Para mí el fundamento principal del INCAE es la excelencia académica. Nosotros queremos ser como un líder en la región, sobre todo en el tema de business de negocios. Nosotros somos una facultad de casi todas las Américas, hasta ahora tenemos ya varios profesores también de Europa, y yo creo que eso da una gran diversidad en los temas que nosotros podemos ahora ocupar y ofrecer. Nosotros en el INCAE trabajamos muchísimo con el método de casos. Estos son casos de empresas, muchas veces directamente de la región, digamos casos bastante prácticos, pero yo también siempre intento combinar como casos prácticos con la teoría. Entonces los estudiantes por un lado tienen una muy buena base en la teoría y en el otro lado la aplicación directamente en empresas de nuestra región. Adicionalmente me gustaría siempre enseñarles a pensar también ahí más amplios, digamos, afuera de su propio país, en un contexto sobre todo más amplio, que no siempre solo piensan, digamos, en las condiciones de su país, sino que también sean capaces y discutir, negociar directamente con señores afuera de nuestra región, sea Estados Unidos, sea Norteamérica, sea Europa o el resto del mundo. Nosotros somos los mejores de la región. Uno puede sacar una buena maestría en Estados Unidos, pero nunca pueden ofrecer este networking como el INCAE en la región. Entonces si uno tiene su empresa aquí, yo creo que es de verdad una ventaja muy, muy alta en este sentido. Yo quiero que los estudiantes cuando salen del INCAE son excelentes profesionales, que conocen perfectamente ahí las herramientas más importantes para manejar un negocio. siempre me gustaría enseñarles un poquito más de mi experiencia cultural, que saben cómo funciona un negocio en Europa, que esperan la gente en Europa, entonces para que ya están un poquito más preparados para el mundo.